Ella me sigue desde que era más chiquitita. Un abrazo muy grande. Hermosa. Ayer cumplió años. Pero yo les voy a contar lo que esta mujer ha hecho por mí muchísimas cosas. Pero una de las cosas alucinantes que ella hace fue Z-O-M. MW. MW. Y hace años, alguien nos viene diciendo quiero que hagamos el teatro, dale, la gente que quiere. Y ella fue una de las personas que más insistió en que yo voy a matar, la que más coraje me dio, porque no es fácil para la vida. Gracias.